Canciones que talán decir, quisiera saber que hice mal, te fallé, quisiera saber si tratar de olvidarla, sirve Pues la recuerdo más, yo la quiero olvidar, no quiero recordar Porta 45 Quisiera saber que hice mal, te fallé Quisiera saber si tratar de olvidarla, sirve Pues la recuerdo más, yo la quiero olvidar, no quiero recordar